La independencia de los Estados Unidos no vino solo a través de la guerra. Antes, las 13 colonias inglesas protagonizaron una década no violenta olvidada. Sectores importantes de la población respondieron a la opresión fiscal y legal con manifestaciones, teatros, boicots y no colaboración contra impuestos o productos ingleses. Un boicot significativo fue el Boston Tea Party de 1773. Arrojando al mar el cargamento de té de la East Indian Company, potenciaron el consumo de café en su lugar. También crearon estructuras paralelas, como el I Congreso Continental en Filadelfia, en 1774, para coordinar acciones no violentas anticoloniales. Pero tras una represión militar, comenzó la guerra y el II Congreso decidió coordinar una respuesta armada, con una falta de herramientas o preparación no violentas para esta fase del conflicto. Después de la Segunda Guerra Mundial, Alemania quedó dividida en oeste y este, controladas por quienes derrotaron a los nazis. El este huía hacia el oeste por falta de libertades. Y por ello, el 13 de agosto de 1961, los soviéticos impidieron que nadie más cruzara Berlín. Allí construyeron un muro de hormigón que duró 28 años. Los actos no violentos aumentaron. Y en 1989, cada lunes solían reunirse multitudes fuera de la iglesia protestante de Leipzig, gritando «¡Somos el pueblo!» y pidiendo libertades. Además, la huida masiva de alemanes del este vaciaba puestos de trabajo. Impotente, el gobierno soviético desistió. Aquella noche, miles salieron a derrumbar el muro. La no violencia del Pueblo Unido y el éxodo masivo fueron decisivos para el cambio. La no violencia se ha aprendido y desarrollado con la experiencia de hombres y mujeres a lo largo de la historia. Ellos lograron construir un futuro mejor con la no violencia. ¿No podría hacerlo también yo?